precisamente, aunque luego lo ha tratado de arreglar, ¿no? Sí, no ha sido muy cariñoso el inicio de Ancelotti sobre Zidane, luego sí es verdad que ha resaltado las virtudes del nuevo entrenador del Real Madrid. Es que yo creo que Ancelotti todavía no ha hecho la digestión de haber salido del Real Madrid. Yo creo que todavía siente un dolor de estómago y está dolido por su despido. Pero yo te voy a decir una cosa, yo estaría igual, Ulises. O sea, yo no entendería nada, porque si te echan, luego contratan a Benítez, que dura tres meses, y luego ponen a tu segundo, claro que no digieres, ¿no? Claro, es que Ancelotti ahora mismo ve como su segundo entrenador está al frente del Real Madrid cuando se le había dicho a él que necesitaba el equipo un impulso, ¿no? O sea, que el impulso del Real Madrid es el segundo entrenador de Ancelotti. Y yo creo que la primera frase de Ancelotti ha sido un poco a Zidane, ¿no? Diciendo, a Zidane no tiene experiencia. Pasa que luego es un caballero y ha intentado recoger velas. Sí, luego ha sido más cariñoso con Zidane. Bueno, hoy debatiremos en punto de pelota. ¿Hasta qué punto tiene razón Ancelotti? Sí, realmente hemos maquillado demasiado el efecto Zidane y tenemos delante un cambio con el Real Madrid, pero no un cambio definitivo. Lo suficiente como para enfrentarse a la Roma. Y luego está Cristiano Ronaldo, que nos tiene acostumbrados a decirnos que quiere acabar en el Real Madrid y ahora ha dado un plazo de dos años. Sí, es verdad. Ahora se ha puesto fecha de caducidad. Hoy también en la gala de los premios marca. Le han preguntado por si la temporada que viene va a estar en el Real Madrid y ha dicho que me quedan un par de años, ¿no? Yo he escuchado a su representante decir que se iba a retirar en el Real Madrid. Hoy a Cristiano Ronaldo no le he visto decir me voy a retirar en el Real Madrid. Tiene pinta de dos años en Madrid y luego me voy a hacer un poco de cartera allá donde sea. Se lo está pensando. Ya de momento se lo está pensando. Bueno, y luego así de pasada rápidamente hablaremos de Neymar dentro de la resaca de los partidos y de la nota común en los partidos de los tres líderes de la tabla. Y es que a los tres les ha costado mucho ganar sus partidos, ¿correcto? Sí, o sea que la Liga no está muerta, la Liga está viva y los tres, como dices Alonso, han tenido dificultades. Sufriendo. Pues señoras y señores, empezamos. Vamos allá. ¡Gracias! Bueno, pues otra vez buenas noches a los que se acaben de incorporar ahora mismo. Además de lo que les hemos contado, Ulises Sánchez-Flor y yo, tenemos alguno que otro temita más. Como por ejemplo, esa no rivalidad, competición, competencia entre Cristiano Ronaldo y Benzema. Hay que preguntarse quién está tirando ahora más del Real Madrid. Y también, por eso tengo esta pelotita a la mano, hoy en el programa hablaremos de la Super Bowl. Ese tremendo acontecimiento que tiene lugar en Estados Unidos y que mueve muchísima, muchísima gente, audiencia y perritos calientes. De hecho, voy a recibir a nuestro primer contestudo con la pelotita de rugby, que va a ser Kiko Matamogo. Ulises Sánchez-Flor, David Sánchez, Roberto Barbar, Robén Uriah, Javier Matallana, si no queda nadie por ahí. ¡Adelante, chicos! ¡Aplausos! Vaya reflejos de Kiko, ¿eh? Sí, sí. Vaya cuatro, hermanos. La pelotita es pequeña. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Habéis disfrutado del fin de semana, David? Sí, muy de carnaval. Sobre todo con el partido de Madrid. Y el del Barcelona tampoco ha sido para tirar cohetes, ¿eh? No, hacía viento. Pero el Barcelona asume que está jugando mal. Es decir, yo creo que… ¿Quién lo asume? Los barcovistas reconocen que en los últimos cinco partidos se ha jugado mal. El viento, el viento. Se ha jugado mal. Pero Tigre a Madrid siguen recordándonos, al margen de que a Zidane le queda muy bien el traje, que no come fosquitos y que los cuatro hijos de Zidane nacieron aquí y no hay que sancionar a Madrid porque nacieron en Madrid. Pero Zidane nos ha dicho que nos hace falta, pues a lo mejor tener más puntería arriba, nos hace falta mejorar. Pero, pero… ¿Te parece muy poco contundible? Pero la prensa está muy, muy… No, eres por el mundo deportivo. Hace eso, que eres un palmero, ¿ah? Que eres un palmero. Yo creo que ha sido el peor partido del Madrid de Zidane. Eso yo creo que lo reconoce todo… ¿Peor que el Betis? Todo hijo de vecino. Sí, sí, sí. El Betis en Madrid no jugó mal. Ahí la segunda parte del Betis… Kiko llegó aquí, vamos. Jugó muy bien. Le faltó un poco para el otro. Sí, pues así es el fútbol. Un día juegas mejor y empatas, de otro día juegas peor y ganas el partido, ¿no? Pero, pero de todos modos, no fue, no es excesivamente preocupante. Te quiero decir que al final, el Madrid tuvo el partido Benzema en la mano, haber cerrado el partido, haber hecho un 2-0 y fue, estuvo desafortunado, muy afortunado Andrés Fernández, pero por lo demás yo no vi en Madrid que dé signos de preocupación. De preocupación. Bueno, pues vamos adelante con el programa, ya hemos soltado alguna que otra perlita. Insisto, bienvenidos a todos. Hoy voy a decir yo lo de Twitter y la página web. Si quieren ustedes participar en el programa, colaborar con nosotros, hacer comentarios, lo que ustedes quieran, preguntas también a nuestros contertulios, tenemos nuestro Twitter, Twitter, arroba punto pelota con el hashtag punto pelota. Y luego, si quieren repasar la información que les damos en el programa, nuestra web, tresudebles.puntopelota.es. ¿Por qué he dicho esto yo? Pues porque hoy es lunes, toca resaca y como ya viene siendo habitual, hoy tenemos a nuestras reporteras, Cristina y María, preparadas. Porque nuestras chicas son cañeras. Bring the action. Bueno, no sé si estáis de acuerdo conmigo y con Ulises, lo que hemos dicho al principio del programa, digamos, la nota común este fin de semana ha sido que a los tres que están en la cabeza de la tabla de clasificación les ha costado ganar, por H o por B, ahora lo debatiremos. Y abren la resaca de los tres partidos, pues nuestras queridas reporteras, ¿quién quiere empezar? ¿Hago caro cruz o...? Nos da igual. No hace falta, ¿no? Bueno, venga, lo voy a hacer. ¿Tú qué quieres? Cruz. ¿Y tú? Siempre me haces decidir a mí. Siempre está al canto. ¿Eso qué es? Cruz es cruz. Cruz es que siempre he decidido mal. Bueno, vale. ¿Quién ha dicho? ¿Empiezas tú entonces? Sí. Pues venga, todo tuyo. Tengo un papel difícil hoy, lo sé. Pero bueno, a mí este fin de semana en general me ha parecido un... bueno, que los tres de arriba han sufrido mucho. Ha sido tan raro este fin de semana que hasta Torres ha marcado gol. O sea, imagínate. Así que empiezo por el Atleti. El Atleti... Ahí, ahí, ahí. Ahí lanzó la puñita, ¿eh? Mira, la batalla no es que... Ahí, Rubén, no le ha gustado nada, Rubén. Es un golpe bajo. Un golpe bajo. Hombre, ha sido muy raro, pero bueno. Para mí, el Atleti... Muy en el estilo de Abis Sánchez. Sí, voy aprendiendo de él. Estás empatizando aquí, ¿eh? Bueno, el Atleti, primera parte, poquísimo fútbol. Destaco rápidamente lo que más me gustó, que fue la entrada de Correa y Oliver, porque para mí Oliver aporta un juego muy bonito. Y que sí que marcó Torres, pero marcó a la tercera. Vale. Siguiente, Barça. El Barça tiene mucha suerte. Yo soy de Lleida y sabes que en Sor está el abruxador, ¿no? Abruxador. Pues me comentan que antes de los partidos el Barça se va a frotar allí, porque vale, que para ganar la liga hay que ser regular, pero también hay que tener suerte. Y es que el Barça tiene mucha suerte, porque casi pierde, pues lo has dicho tú, David, que no juegaste bien, contra el colista, el último. Y entonces, pues bueno, eso. El Barça, pues en su línea ahora mismo de que no es estable, de teniendo mucha suerte, es verdad que ahora se defienden con el gol anulado de Messi. Pero el primer gol fue en propia puerta. Así que realmente, de Navarro, un partido para mí malo del Barça. Y voy con el Real Madrid, con el Real Madrid de Benítez, digo de Zidane, porque casi, casi. Sí, fue ahí. Me recordó un poco. A ver, soy optimista, pero sí es verdad que me recordó que para mí lo peor es el medio campo, sin presión, que se tiene que jugar, robar la pelota, ir para adelante y fue un poco desesperante. Aún así, para mí, pues lo mejor fue Modric. Lo mejor fue que aun teniendo a un cristiano mal y no teniendo a Bale, pues Benzema respondió, como siempre, finalmente se ganó, con Modric pues espléndido. Y también, pues, sigo viendo que sigue esa lucha y al final se ganó el partido. Desde aquí quiero mandar un mensaje a Zidane. No me gusta que salga y diga en rueda de prensa, no, estoy muy orgulloso del equipo. No, hay que rectificar, hay que meterle caña a estos, porque ahora vienen partidos difíciles, viene este fin de semana el Atleti, vienen partidos de la Champions, que hay que ganar. Y que me gustaría que Zidane demostrara que no es una ilusión que nos hemos hecho los madridistas y que el Real Madrid sigue vivo y que ha vuelto la cofradía del clavo ardiendo. Oye, muy bien, ¿no? Muy bien. Quizá por ponerle una pega yo a lo de Cristiano. Habrá que ponerle a Toñino, Toñino. El palito a Torres. El palito a Torres. Y yo a Cristiano más que mal diría que no estuvo, porque el otro día... Estaba pensando en el premio de hoy de marca, ¿sabes? Estaba pensando en el lunes y entonces no tenía la cabeza donde la tenía. Maricutu Frututu, tu turno. Preparada, vamos allá. Bueno, Cristiano, has dicho la suerte del Barça, la suerte de los campeones, el Real Madrid, la suerte de los ladrones. Yo lo veo un poco así, ¿eh? Yo dejo ahí la pregunta. Yo lanzo la pregunta. ¿Qué hemos robado? ¿La suerte de los campeones? No, 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 no. Contéstale a Kiko. Decir eso al lado de Kiko es que tiene riesgo. Eso es digno de alguien que no sabe verdaderamente lo que dice, vamos. No, porque... Pero dile por qué. ¿De qué robo estás hablando? Ahí, qué robo. Joder, de la séptima de Ámsterdam. De los anteriores, ¿nos podemos echar cuentas? La séptima Copa de Europa en Ámsterdam. Es la valoración de esta jornada, de esta pasada. Mira, te estás comportando como esa afición paleta que tiene el FC Barcelona. Sí, que canta eso de así, así, ganar Madrid. Mira, mira, aquí hay que ser paleto para cantar eso. Bueno, yo soy muy paleta. Yo soy de Pueblo, soy de Gijón. Yo ayer iba con el Real Madrid porque a mí, lógicamente, quería que ganara el Madrid porque si no se metía en descenso en el Sporting. Por lo bien que va tu equipo. Claro, bueno, bueno. Sin un euro, ¿eh? Sin un euro. Eso es un problema vuestro. Si jugara y ven al fútbol, tendría más socios. Sin un euro, bueno. Tampoco cambiamos de entrenador como de bragas. Pues hacemos mal porque... Apoyamos al entrenador en todo. Hay que cambiar de bragas. ¿En todo qué quiere decir? Bueno, bueno, digo que estas secciones las chicas son cañeras, ¿eh? Te lo recuerdo. Bueno, nos haremos una sección del Madrid. Ya me he hecho un lío. No sé si os cambiáis poco de bragas, poco de entrenador. No lo sé. Dale, caño. Ya no le quiero dar más caño que me va a pegar, ¿no? No, no. Madre mía, María. Dialécticamente. Venga, voy a lo mío. Yo empiezo por el Atleti. A mí el Atleti personalmente me gusta mucho. Me quedo con esos siete canteranos que jugaron el sábado. Para mí, excelente, que tienen de la cantera. Me quedo con Oliver Torres, como bien decía Cristina. Creo que hay que darle más minutos y que sea más veces titular. Y me quedo no con el gol 100 de Fernando Torres, sino me quedo con la confianza que ha vuelto a coger y con esa rapidez que ha tenido. Decir que, como bien me dijo David Sánchez, el día 17 de febrero el Barça va a dejar jugar a Jalilovic en el Molinón. Cosa que no dejaron jugar a Borja Bastón. Entonces, esa cláusula del miedo, tanto para el Madrid como para el Atlético, no lo veo muy bien. Con el Barça, bueno, pues el Barça no ha jugado bien contra Levante. Vuelvo a decir que, bueno, pues la suerte del campeón, la suerte del ladrón quizás la desea. Y, pues eso, no jugaron bien. Y me quedo... ¿Qué pasa? No, nada. Y me quedo sobre todo con Messi, que fue el gol mal anulado a Messi. Y me quedo con la celebración de Messi con Luis Suárez, cosa que no vi con Cristiano Ronaldo a Modric. A lo mejor tú lo viste, ¿eh? Estoy confundida. ¿Sí? ¿Fue a celebrar el gol? Vale, pues entonces a lo mejor estoy equivocada. Yo no lo vi. No, a lo mejor no, estás equivocada. Vale, bueno, pues estoy equivocada. Estás en toda María, ¿eh? No lo vi. ¿Qué carácter de María? Bueno, venga. No, no, no digo nada de Real Madrid. No, no, venga, venga. No, ya, ya, ya. Quiero preguntarle, Ulises, si el efecto ZZ ya se ha apagado. No, no, ahora es el efecto LM, Luka Modric. Ya estamos, otro carrito. ¿Te vas a hacer el efecto Luka Modric? No, el efecto en la jornada. Vamos de efecto en efecto. Vale, la jornada pasada dije que Isco era un paquete de esta jornada. Digo que es un súper paquete. Y Cristiano Penaldo, ya veo que solo marca goles al Sporting, al Español, al Malmo, ¿eh? Entonces yo creo que a Zidane le va a caer la monumental en el Camp Nou. Bueno, Dios mío de mi vida, vamos a tratar de ponerle orden a todo esto. Y yo iba con el Real Madrid. Te has ganado la azucarita. Al oso, por alusiones. Por alusiones. Vamos a hacer una cosa. Estamos dando resaca. Lo vamos a dejar abierto. Yo propongo un orden, pero vosotros podéis hacer el orden que queráis. Hablar de Barcelona, el Real Madrid, que para eso está arriba Carlos Garayoa, preparado para cualquier cosa. Rubén, empecemos por el Atlético de Madrid, pero insisto, está todo abierto y todo tiene conexión. Cuando tú quieras. No, yo es que estoy todavía pensando a ver qué voy a decir después de lo escuchado. Hombre, yo me quedo más, me olvidaría de ladrones y me quedaría un poco que lo que viene a decir María es eso, que la suerte de la fea, la guapa la desea, ¿no? Y eso es un poco a lo que se refería ella y yo en esa línea sí estoy de acuerdo. A mí, contrariamente a lo que estáis contando aquí, no me pareció un mal partido del Barcelona, ni me pareció un mal partido del Atleti, ni me pareció ni mucho menos un mal partido del Madrid. Creo que al Barça le anulan un gol legal nada más empezar el partido. Creo que el Madrid tiene como 11 ocasiones clarísimas, 4 mano a mano con el portero. Y creo que el Eibar, el único tiro que tira a porterías, gol, a partir de ahí el Atlético de Madrid dominó claramente. A mí me parece que sufrieron, sufrieron, y en eso estoy con las chicas, pero creo que fueron muy superiores el Madrid, el Barça y el Atleti. ¿Tú crees que fueron muy superiores? Sí. Yo creo que... Porque si vieron partidos tan... A mí me gustó muchísimo de ver a nada, la verdad. No jugó muy bien. Como espectador, esa entrega... Claro, la pena es que ese esfuerzo no se haga todos los fines de semana, porque desde luego no estarían... No, no, lo digo en serio, de verdad, que no es que estoy diciendo que es contra el Madrid y luego contra el Barça le piden autógrafos. Que no, pero lo digo por los aficionados de Granada, por la gente de Granada, que esa ilusión... Pero que es normal. Que yo lo entiendo, pero que si esa ilusión que ponen por ganarle al Madrid la pusieran con el Eibar, por ejemplo, estoy seguro que no estaban donde están. Nada más. Eso le pasa al español. Y lo entiendo. Eso le pasa al español mucho. Eso le pasa a mucha gente, sí, a muchos equipos. Al español le pasa con los de la afición paleta. Pero incluso, jugando el Granada como jugó, el Real Madrid no tiene plantilla aquí por jugadores como... Sí, pero es que el fútbol no es uno más uno o dos. Y lo sabemos todos. Hay partidos que se traban, hay partidos difíciles, hay rivales que explotan muy bien. El planteamiento del Granada me pareció perfecto. Incluso al final, esa apuesta de intentar buscar su oportunidad y la encontraron. Es decir, y la cosa se pudo complicar bastante más. Entonces, me parece que el Granada hizo un partido perfecto. Que Sandoval estuvo... Ya le he pillado a Kiko. Kiko nos quiere vender que el Granada es la naranja mecánica 74 para poner en valor la victoria del Real Madrid. Cualquiera que viera el partido vio que los cambios de Granada fueron a hacer parísimos, que la presión del Granada era aficiante, que estaban muy bien colocados en el campo, y ya está. Y que el Madrid, posiblemente fruto de una suficiencia absurda, pues le pasa lo que le pasa con los equipos pequeños cuando sale fuera, que se le atragantan los partidos porque se cree que van a ganar con la camiseta. Si no hubiera sido tan callitos en el primer partido de Zidane, que en el primer partido de Zidane parecía que el Madrid había ganado ya la undécima y la duodécima, pues hoy no estaríamos en este punto. Yo creo que el Real Madrid, que los jugadores están más contentos con Zidane, no lo pongo en duda, estoy convencido que prefieren a Zidane antes que a Benítez. Pero lo que vendisteis aquí es que en el minuto uno del primer partido de Zidane, visteis ya la mano de Zidane, visteis una mejora, visteis que ese equipo era un auténtico relámpago. Sí, ha habido, ha habido. El otro no le ha ganado un bote, visteis que no se desembarcar. Un Madrid más motivado y de todos modos, Morales también se comió a Dani Alves, que lo tuvieran que cambiar. También, también, el Dani Alves tampoco está para esto. Yo creo que Zidane lo está haciendo bien. Sí, correcto. Bien, razonablemente bien, el equipo tiene otro ánimo, le ha ensuflado otras cosas, se quiere ver un tipo de fútbol. Le ha tocado jugar contra quien le ha tocado. También cuando le nombraron a un entrenador le dijimos, tiene un calendario benévolo hasta que esto coja temperaturas. Pero eso no es culpa suya de jugar contra quien fuera. No, si, me meto con Kiko y la gente que la ha... Yo tres pinceladas. A ver, Ulises, tres pinceladas, pero después de escuchar justo la autocrítica, la podéis llamar sutil, contundente, como queráis, de Zidane. ¿De Zidane? Nosotros vamos a intentar, de todas formas, mejorar en todos los sitios. Defensivamente, seguramente, pero ofensivamente tenemos que hacer más goles. Hemos tenido muchas oportunidades y sabemos que a este nivel la tenemos que meter. En el juego, cuando tienes oportunidad, la tienes que meter. Pero en todos tenemos que mejorar. Ulises, a ver, ¿qué te parece bien y qué te parece mal? No, durísimo. Bueno, bueno, ahora viendo a Zidane, veo que se le está poniendo cara ya de Benítez. ¿Cómo? Sí, sí, se le está poniendo un poquito la cara esa de angustia que tiene el entrenador. ¿Con mucha bajada del barco, Ulises? No, vamos a ver, es que claro, es que no es lo mismo el Zidane jugador que el Zidane entrenador. Ahora ya empieza un poco a separarse esa figura y Zidane vivió la angustia y sintió el pánico en Granada, en los cármenes, de ver cómo se mascaba la tragedia si el Madrid empataba y lo sufrió en el banquillo y ya no tiene nada que ver con ser jugador que dirigir con el mando a distancia a los jugadores, ¿no? Y ya Zidane en la sala de prensa respiró, pero el sufrimiento que tuvo en los cármenes no se lo quita nadie. Que aprendan la lección porque nadie, ningún entrenador, como dice Ancelotti, nace andando. Todos los entrenadores van a gatas también y Zidane tiene que ir un tiempo a gatas hasta hacer al equipo campeón. Zidane es un poco que va bien. Pero está bien, es que Zidane tiene que pasar por este proceso, tiene que empezar a ir a gatas para echar a andar, ¿no? Y luego para correr. Y Zidane ha visto la tragedia, ha visto de cerca la tragedia de los cármenes, pero le va a venir bien. Eso por un lado. Luego, nombres propios. Levante Barcelona, quiero reivindicar el nombre de Busquets. Hay un Barça con Busquets y un Barça sin Busquets. Bueno, el Barça sufrió sin Busquets en el ciudad de Valencia. En el Atlético de Madrid quiero reivindicar el nombre de Fernando Torres. Me gustó mucho el homenaje y el detalle del niño con el descubridor y sobre todo la ovación. Yo creo que todos los que estaban en el Calderón sintieron el gol de Torres como si lo hubiera marcado a su hijo. Y eso la verdad es que me gusta, ¿no? Menos los maredistas. No, bueno, yo hablo, me gusta ese sentimiento. Eso sería de paleta. Y del Real Madrid, del Real Madrid Alonso, me preocupa Cristiano Ronaldo. ¿Me preocupa Cristiano Ronaldo? O sea, me preocupa. O sea, no está Bale, no está Cristiano y sostiene la BBC Benzema. Benzema. Pero lo de Cristiano me empieza a preocupar. Pero a mí, Uli, me preocupa, no Cristiano, me preocupa Zidane. Te quiero decir. Que tenga... No, no me bajo del carrito. Hombre, tú y Uli. Espero, espero que si el rendimiento de Cristiano va a ser el de ayer, que Zidane tome la decisión valiente de prescindir a quien quieras. El Madrid puede jugar con un punto, con dos puntas, es decir, puede jugar con Benzema y con Bale arriba perfectísimamente. No, no, es así. Cristiano tuvo un mal partido. Para tener un hombre en el campo, como estuvo Cristiano ayer, mejor tiene solución en el campo. Cuando Cristiano juega mal, de aquí también se dice, que luego dices que no se dice más cosa. Aquí se dice. Yo creo que está en decadencia, pero creo que es el mejor delantero del Real Madrid. Lo que me gustó y acabo fue que sacara al campo al Corata, que me parece que es un tipo... Entonces Benítez, si le matáis por Amaratevi. No, Benítez lo sacaba bastante. ¿Entonces no? ¿Entonces Kovacic y quién sacó? Yo creo que... Resurcarme la memoria. A Jambes. Pues ya está. Yo creo que Kovacic está demostrando los minutos que se le están dando, que es un jugador que necesita más minutos, que se le pueden dar más minutos y que se le pueda dar mucha más confianza. Esto es una pasta, ¿eh? A mí, un segundo, lo que me preocupa a mí es Kroos. Explícame. Sí, también. A mí el que me preocupa es él. O sea... Vamos a ver. A ver, Matallanas y Roberto, que os quiero escuchar. Bueno, empecemos por el Madrid. Los Carmen en ninguno del Madrid estuvo bien salvo. Modric y Benzema. El resto estuvieron por debajo de su media. Y es un partido que habitualmente, Cristiano, en los últimos seis años, en tres arrancadas te hacía tres goles o dos y es verdad que se instan en faltas esas arrancadas. Es cierto. Pero bueno, yo lo achaco más no a un declive, sino a una forma de jugar que tampoco le digan pelotas al portugués. ¿Sabes? Aunque antes se les inventaba más, puede ser. Pero es un partido que el Madrid lo sacó adelante y ya está. O sea, en esta altura de temporada que tenemos, que en la que estamos, hay que valorar, como ha hecho Kiko, el planteamiento del Granada, que se deja la vida y lo hace bien. Igual que si no vamos al Ciudad de Valencia, Rubi lo hizo perfecto. Ya, Javi, pero es que dentro de una semana el Madrid va a Roma. Pero en el Barcelona... Sí, 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 eso es verdad. Pero por eso mismo estamos en un momento en el que a lo mejor están preparando sus partidos. Sacan los tres puntitos y van para adelante. O sea, es un momento de temporada en el que... ¿Qué pasa en el Ciudad de Valencia? Ciudad de Messi y el gol que la anulan y luego se pegan... No sé si fueron a misa los tres de arriba, pero a las 12 de la mañana no se les vio a ninguno. La MSN no estaban por allí. Es verdad que se echó en falta a Busquets, pero vamos a ver. El Barça tampoco se presentó y ganan, ganan y hacen un buen planteamiento los otros. Y el primer tiempo del Manzanares fue, no quiero decir una barbaridad, pero fue infumable. O sea, el Atleti no jugaba nada y fue insoportable y hubo silbidos. Y una vez que el aguantase, ¿qué pasa? O sea, que al final del partido se produce un éxtasis colectivo, un estadio levitando mil metros, que eso no se puede explicar con palabras. Eso es un sentimiento que probablemente al resto de los clubes puedan tener hasta su parte de envidia. Yo lo comparo con el partido del gol de Torres. Entre Torres y esa afición, no lo explicaba Roberto hoy en marca. Eso es un fenómeno sociológico que no se puede, o sea, no existe. Una cosa igual. Pero yo, yo con lo que reivindico, esa camiseta estaba hecha hace dos meses. Joder. Como la infografía de nuestro partido. Sí, sí, se le hizo el cuerpo técnico y luego ha estado seis partidos sin jugar, que eso lo veáis también, los que le metéis el lutillero, Cristian, y fue a petición o idea del cuerpo técnico. Hay gente que Twitter decía eso. O sea, le pidieron permiso, oye, Fernando, te damos para incertivarle. Eso lo maneja muy bien. Pero es que yo no me quedo con el gol de Torres, yo me quedo con los quince minutos que juega Fernando Torres, que la liga. O sea, que le da una profundidad al equipo, que Fernando Torres es presente, que no es un símbolo. Que Fernando Torres le puede dar la Liga y la Champions, le puede ayudar al equipo a ganar esos títulos para los que está aquí. Ya, pero hay que exigirle. ¿De qué estamos hablando? Pero hay que exigirle. Claro, sí, por supuesto. No queremos solo con el ídolo, con el recibimiento del 5 de enero, con el éxtasis de ayer. Tú ponle. Porque cuando le ha puesto, es que ha estado muchos meses sin... Pero que no, porque no, o sea, no ha hecho gol, pero ha rendido siempre al nivel. Al que le cuesta. Yo creo que no está... ¿Tú quién podrías titular? Pero es que yo creo que os quedáis... Cada uno tenéis una parte de razones. Es decir, yo creo que el quid de la cuestión es el término medio. Yo estoy con Matallanas, que de Fernando Torres no ha dicho ni mucho menos la última palabra. Todavía quedan goles en ese sótano, todavía quedan muchas jarreras, todavía queda mucha contribución. Y el rol de soldado que le pidió Simeone, cuando Simeone fue el que le pidió para que volviera, creo que Torres lo ha cumplido. Y estoy contigo en que evidentemente no solamente puede ser una bandera. Puesta en el escaparate. Torres yo creo que se le tiene que exigir, pero ojo, vamos a exigirle cuando juegue. No cuando esté en el banquillo o cuando esté lesionado. Porque lesionado ahí en el banquillo no se mete en gol. Pero si no juega, será por algo que ve el Cholo. Claro. Margen de las lesiones. Porque el Cholo verá que hay otro mejor. Claro. Es difícil ver a otro mejor. Exijámosle que sea mejor. ¿Eh? Que es difícil ver a otro mejor. Yo creo que no es difícil ver a otro mejor. Yo creo que no. Matallana, es un exagerado. Ha probado con Griezmann, ha probado con Vieto, ha probado con Correa, ha probado con Carrasco. Creo que todos esos que te he dicho, en un momento determinado, cuando Torres ha estado con Valesciente, estaban mejor. ¿Dónde creo que Torres sí que estaba mejor? El año pasado creo que el Cholo Simeone, que para los atléticos es Dios, lógicamente, yo creo que sí que se equivoca cuando a Fernando Torres lo trae y no le da continuidad, cuando estaba en su mejor momento, como ha explicado Mata, frente al Madrid o al Barcelona. Creo que a Torres sí se le echó de menos en la eliminatoria frente al Real Madrid en la Champions. Pero ojo, el fútbol son momentos. No vamos a decir siempre que Torres está bien, ni vamos a decir siempre que Simeone acierta, ni vamos a decir siempre que los jugadores son máquinas. Es que marque el gol 100 y haga 15 minutitos buenos, y ahora Torres está súper bien, la semana pasada ha hecho bien el Atleti en no renovarlo, Cristiano hace un mal partido, pues lo dejen en el banquillo. ¿Quién ha dicho que ha hecho bien el Atleti en no renovarlo? La semana pasada yo al menos estuve haciendo entrevistas en Marga y Jás, y casi todo el mundo, Marías o no, decían que habían hecho bien el Atleti. Me decís que a mí, te dije todo lo contrario. Bueno, tampoco fuiste contundente, pero que quiero decir que no hay que valorarlo por un partido. Bueno, a mí no hay que valorarlo por un partido. No, pero sin que tiene que ser contundente, renuévenlo, y no lo ha hecho. O sea, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. ¿Tú me dijiste sí, tiene que renovarlo? Sí, y te dije que iba a ir a la Eurocopa. Y además dijo que era una referencia… Eh, Roberto… Mata, yo para la Eurocopa tampoco lo veo, eh. Tampoco iba a ir a la del 2012. Ya, ya, en el Atleti está muy bien. En la del 2012 jugó dos meses, ganó la Champions, le dio 11 millones de personas el gol al Camp Nou, que la produjo hasta Palomar. Ese que se ve en la carrera, esa de tal. El que eliminó a Víctor Valdés, ese que va de blanco, que todos ahí esperando tal. ¿Quién era el entrenador? Eh, Guardiola. No, no, es por si… No, digo del Chelsea, era… No, era Di Mateo. Vale, vale. Bueno, eh… Sí, termino rápido. No iba a ir y le llevó porque hizo tres. Luego, al año siguiente, ganó la Europa League, máximo goleador de la Europa League con la del Chelsea, y le lleva a la Confederaciones, máximo goleador de la Confederaciones. Al año siguiente, tampoco iba a ir. Vale. Que hizo dos meses y este año hará lo mismo. Yo creo que el 9 de España va a ser Morata. El 9 de España es Torre. Va a ser Morata. Y Morata tendrá siempre… Y va a tener más en el principio. Seguimos, seguimos con cositas que han pasado, y no exactamente en la jornada, pero sí relacionadas. Vamos a hablar rápidamente, en esto me interesa mucho Kiko, ¿no? Porque es un tío que sabe de esto, y tú, David, porque es de Barcelona, el asunto del padre de Neymar. Esa cosa fea a la salida del cumpleaños de Neymar en las que se enfrentó, pues bueno, con los cámaras, con los periodistas… Bueno, el clásico lío de, es que nosotros no hemos hecho nada. Entonces, ¿esto cómo lo valoras, David? Bueno, pues una falta de educación del padre de Neymar. Repito, del padre de Neymar. Porque ya mucha gente le cuelga la etiqueta de que la mala educación, los malos gestos, la actitud, es de Neymar. No, es del padre de Neymar. Es decir, que ya conocemos que es un tipo que le gusta mucho ser conocido mediáticamente, que casi casi hablamos más del padre que del hijo, y que, bueno, yo puedo entender que… ¿Sabes lo que pasó? Yo te lo cuento que estaba ahí el camarada STV. ¿Sabes qué pasó? Que montó el show para que el niño saliese por detrás, y se le fue de la mano. Fue la típica distracción, y cuando están liándola y le tira el móvil a… No eran las cinco de la mañana, Mata. Eran las una de la mañana. Bueno, porque se puso así, porque le preguntaban por el Madrid. Este señor no hace más que demostrar, como pasa en la familia de Messi también, con su hermano, etcétera, no hace más que demostrar una mala educación tremenda. Y lo que pasa es que es difícil suponer que Neymar… Yo no pago un poco para que sean educados, ¿eh? Es muy difícil suponer… No, ya, pero, bueno, para que sean educados, pero tampoco para que atraquen… El trabajo de su padre es educar al hijo, no es mío. Y está fe en la gente, te quiero decir que tú tienes que fichar con algún criterio ético. Con algún criterio ético, pero claro, si ya te están manchando las manos tú directamente, entonces eso no es reclamable. No es reclamable. No es reclamable, yo creo que… No, pero si que estén en la audiencia, si eso no es casualidad, te quiero decir que al final, cuando uno se produce en la vida, como se produce esta gente, pues es lo más lógico que tenga desplantes, malos modos, tal, pero si no le hace asco a estafar a unos señores que han apostado por la carrera de su hijo. Bueno, Ulises, intervienes tú, pero antes, si os parece, sobre todo para la gente que está en casa y no sepa bien de qué va la película, vamos a ver estas imágenes, pero con su audio correspondiente. Y luego, vamos contigo, Ulises. Venimos a celebrar, únicamente a felicitar a su hijo. Sí, sí, ya es privado. ¿Nema no puede se divertir un poco? Sí, solo venimos a felicitarme. Ah, por favor, no. Da un poquín de paz, ¿te gusta esto? Es solo para felicitar a su hijo. Sí, no es felicitarme, ¿qué felicitar a mi hijo? Sí, claro. Sí, felicite. Neymar, parabéns. No, ahora no precisa, déjame un poquito, ¿no? Dejame un poco en paz, ¿no? Por favor. Vamos, 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 vamos fazer una cosa, igual, só para mostrar. Que feliz y matrimonio. Pues nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha que chica guapa, ¿eh? Vamos, vamos. Gracias. Muy bien, ¿qué va a estar? Hasta luego. ¿Cómo estaré? Está bien. ¿Por qué estoy enfadado? Claro que estoy enfadado. No tenemos paz. Por favor. Por favor. Por favor. Le va a hundir la carrera, el padre, al hijo. Y lo hemos visto. Bueno, ahora la carrera del hijo está en la audiencia nacional. Tiene 50 millones pillados en Brasil. Y si no, déjame, déjame, déjame hablar. Yo creo que su gente, y si no, Roberto, que tienes más memoria y eres más veterano que yo, ¿cuántos padres han arruinado la carrera de sus hijos por ser representantes? Muchos. Y tú lo sabes. Es bueno separar ese... Tú también crees que eso es un error. Esto es un error. Y eso por un lado. Lo segundo. Esto es un atentado a la libertad de expresión. El periodista tiene que estar donde está la noticia. La he dicho con educación. Neymar está en un sitio y la prensa está en la calle esperando a que salga Neymar, que es el día de su cumpleaños. Y sale el padre, que es el representante, ya no el padre, es que encima es el representante. Con todo el derecho, el periodista tiene que ir a preguntar. Y este señor agresivo, no sé si iba muy bien, si iba sereno o no iba sereno, pero se enfrenta a la prensa de forma agresiva. Pero a mí se parece perfecto con Kevin Ruega, pero con Neymar no podemos tocar. No, urgente. Urgente, cada día que pase que Neymar no cambie de representante, como no cambie de representante, le va a arruinar la carrera. Pero es que hay más. Oye, sí, yo te digo, esto era a la una de la mañana. Es un local de un directivo del Barcelona, del directivo que viene aquí a la feira de fío, que hace sorteos del señor Borda, es suyo el local. Con lo cual no es una fiesta organizada clandestinamente. ¿Qué juzgamos? ¿La actitud del padre? Estamos todos de acuerdo. Un mal educado que ha metido la pata. Y es una persona que en el fondo siempre atiende a los medios de comunicación. Porque ellos no conozcan a los medios de comunicación. Neymar está en los juzgados. Yo, de verdad, a mí me da mucha pena... Ya te lo noto. No, que me da mucha pena por la gente, los compañeros que estaban cubriendo esa información. Porque es que hay más. Es que hay más. Es decir, esto es lo que se ha emitido, esto es lo que... Pero hay más. Y luego al final salieron corriendo detrás de las cámaras y rompieron una cámara. El y con el grupo de amigos. La violencia encima. ¿Sabes? Fue desagradable. Sí, muy agresivo. Fue desagradable. Y puedes... Sí que el debate que viene de la ciudad condal, de algún compañero periodista, que qué hacemos ahí en la puerta. Igual que estamos en el FOS del Madrid, o igual que estamos en el compañero de Cristiano, hace un año que con Kevin Rodale. O sea, parece que en el Barcelona el enfoque periodístico es bueno cuando es contra el Madrid Club de Fútbol. Cuando es contra el Barça no puede ser. Es una conspiración. Aquí se está para... No, no, porque estás hablando de la caverna todo el día y al final la caverna está allí. Pero el padre de Neymar como representante, ¿tú crees que es un tío de fiar para el Barcelona? ¿Tú crees que no lo va a decir? No, no, pero para su hijo sí. Para su hijo sí, pero para el Barcelona... A ver, para el Barcelona ya sé que intentará todo lo posible para sacar más dinero. El otro día en la audiencia, delante de los abogados del Barcelona, dijo que su hijo, su representado, no iba a terminar la carrera en el Barcelona. Y los abogados se la comieron allí delante. Yo creo que... Y el juez ha encantado. ¿Tú crees que Luis Enrique debería decirle a... No. ...animar algo más de lo que dijo allí? No, solo faltaría que les... Las cosas o las normas no las voy a hacer públicas, además no os interesan. Ya hemos visto por qué suceden este tipo de situaciones, porque hay gente que se pasa de la línea, no todos, evidentemente no voy a generalizar, pero algunos medios de comunicación es patético el comportamiento que tienen y al final, de tanto estirar, la cuerda se rompe. Mata, os está tirando el dardado a vosotros, a la prensa, que os pasáis de la raya, que tiráis demasiado de la cuerda... Patético. ¿Se vio el caso? Puede calificar como quiera, como sus planteamientos muchas veces son patéticos. Ya está, bueno, bueno, no le metas un palo del otro. ¿Cómo puede decir eso un hombre que tiene en su plantilla a Piqué, que no le han hecho ni medio reproche, que es el jugador más maleducado del fútbol español, es un provocador constante. Con los naves, también. Es un infuerto. Es un mal compañero. No, 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 todavía guardió la misma colonia. Este, que me ha ayudado cuando va a... Está un pasito de ahí. Nadie del Barça le ha parado los pisas. Sí, juega igual el Barça este que el otro. Que eso no quieres entrar en el debate. Ya, sí, sí. Y está le dando la atención. Y otro del debate... Que este Barça no juega nada. Ese Barça no lo gana todo. Es un engranaje perfecto. Es maquinaria alemana. Dicho lo cual, solo faltaría... David, reconoce lo que no puede defenderlo. Solo faltaría... Lo voy a defender. Mira, solo faltaría que Luis Enrique tenga que reprochar algo a Neymar. Muy desafortunado. En su caso le tendría que reprochar algo a Neymar. Pero como el trabajo de Luis Enrique no está en eleccionar a los representantes de los jugadores, Luis Enrique lo que tiene que hacer es defender a su estrella. Y una de las estrellas de este Barcelona, que juega, repito, en el Barcelona, porque le dijo no al Real Madrid después de pasar la revisión médica con un servicio médico que pagó el Real Madrid para más Inri... Y trincar, y trincar, padre, lo que no está escrito. Y si hay multa de 50 millones, lo va a pagar el Barcelona como tiene que ser. Pero, ya, de verdad, pero si me parece muy bien, pero... Luis Enrique Arriendo es el mejor técnico de Europa. Ha estado... Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que está atacando a los medios de comunicación para justificar... No a todos. Para justificar... No ha atacado a todos. Para justificar una actitud absolutamente reprobable. Por lo tanto, está haciéndolo muy mal. De verdad, muy mal. Lo que pasa es que allí funcionáis como si fuerais una secta. Exactamente igual. Los medios funcionan de forma sectaria. Es que es verdad. Es el periodismo puro de Barcelona. Es que es verdad. Pero es que además, a los que estaban allí, los van a llamar a capítulo. Y les van a dar en el culito. Pero a ti te parece que actúa mal. Oye, no, 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 no. Digo, que si pasa eso, que no lo sé... Que no lo sabes. Espero que den la cara los jefes de Madrid. No van a dejar tirados a los chavales que han ido ahí a hacer su trabajo. ¿Cómo me enteré yo? A los chavales que no hacen los jefes de Madrid. A ver, Rubén. No, yo quería decir una cosa. Que a mí lo que me sorprende más de toda esta historia es las ampollas que levanta esto siempre en las tertulias. Es hablar de Neymar y a la gente se le pone y se le hincha la vena del cuello. Oye, que yo creo que aquí siempre hay una cosa que obviamos. Que estamos hablando de Neymar, del padre de Neymar, del juicio de Neymar, del caso de Neymar. ¿Sabes por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué juegan en el Barça? Claro. Tan fácil como eso. De Marino se hablaría. Tan fácil como eso. Y a mí me hace... Dejarle acabar. Dejarle acabar. Yo os he escuchado. Dejarle acabar. Mi opinión, que seguramente estaré equivocado, es que yo sí estoy con Kiko y dicen no, es que la prensa de Barcelona funciona como una seta. Hombre, ¿qué querrías? Que fuera el Madrid Televisión. Están ahí para defender los intereses... ¿Del Barça? ¿Del Barça? ¿La prensa? Ellos, por supuesto. Rubén. ¿O tienes alguna duda? Rubén. ¿Pero los periodistas de Madrid no hacemos eso con el Real Madrid? Bueno, pero eso es una cosa de los periodistas de Madrid. ¿Pero tú crees que hacen bien ellos? No, yo creo que no. Pero yo no estoy para juzgar periodistas. ¿Pero qué hicieron varios periodistas? Yo no estoy para juzgar periodistas. Yo lo que digo es que ellos tienen su línea. Y su línea informativa, como dice Kiko, que se conforman o que se comportan como una secta, yo te digo, el espor y el mundo deportivo no van diciendo que son el periódico de todas las aficiones. No van fardando de eso. Van diciendo que son el periódico del Barça. Y están ahí para eso. Que no nos gusta, perfecto. Que no me gusta la actuación del padre de Neymar, como dice David, un señor muy poco educado. Hasta ahí estoy completamente con vosotros. El problema de todo esto es, ¿de dónde viene la raíz de esto? De que no firma por el Madrid. No es así, no estoy de acuerdo. No es solo de que no firma por el Madrid, sino que después de mucho tiempo y de el Madrid decir que es muy caro y que no sé cuántos, ahora quiere pagar. Ahora quiere pagar. Ahora sí. A ver, Ulises, ¿no estás de acuerdo? No estoy de acuerdo con Rubén. Menudo meneos estamos tanto. No estoy de acuerdo con Rubén porque cuando Neymar ha sido elegido en la gala del balón de oro, el tercero, hemos aquí abierto un debate si debería estar por delante de Cristiano Ronaldo y ha hecho más méritos. Porque cuando Neymar lo hace bien, aquí se ha hablado de lo bien que lo hace Neymar y que va a ser el futuro balón de oro. Pero es que hoy Neymar no está jugando en un campo de fútbol, hoy Neymar está jugando en la audiencia nacional. Y su padre está jugando en la puerta de una discoteca agrediendo a unos periodistas. Entonces, cuando Neymar está acusado de presunta estafa, presunto delito de corrupción entre particulares, presunto delito fiscal societario y de apropiación indebida, es lo que estamos analizando. Y no busques conexiones de que la prensa puede atacar a Neymar ahora porque no juega en el Real Madrid. No. Es por todo porque Neymar está jugando un partido en la audiencia nacional, que no es un campo de fútbol, que no es el Camp Nou, no es ni el Bernabéu, es la audiencia nacional. Pero si me parece perfecto, yo respeto tu postura, yo lo único que estoy diciendo es que no busco conexiones, yo directamente digo que la hay, la conexión, no la busco, yo ya la he encontrado, la hay. Te voy a explicar cuál es la conexión, la conexión es que cuando el Madrid ficha a un jugador que quisiera el Barcelona como Ozil en Barcelona, se empiezan a decir que Ozil sale por la noche, que Ozil no sé cuántos, que Ozil tal, que esto es más viejo, que esto es más viejo que el propio fútbol, hombre. Pero que esto son hechos, si es que está ahí la cámara de ASTV, que es agredido por el padre de Neymar. Bueno, tú si quieres entender lo que te estoy diciendo bien. No, si yo te entiendo. Si no, no, mira, en este caso estamos hablando de la educación del padre de Neymar, que como dice Matallanas, está bastante mal. No estamos hablando ni siquiera de un debate periodístico, estamos hablando de la raíz de este asunto. ¿Por qué hablamos todos los días del tema de Neymar? ¿Por qué? Porque el Madrid está detrás de él, tan fácil como eso. No, yo no es así, por mi parte no es así. Pues nada, pues no es. Yo estoy diciendo nada porque no sé cómo podéis defender, David, tú que eres periodista, lo que acaba de decir Luis Enrique, cuando yo creo que el periodista no le dijo nada para atacarle, fue con respeto, es lo mismo que hace su discípulo Alves, que también veta a los que les da la gana y eso me parece fatal, porque al final son periodistas y se tiene que respetar, no tratar como trató el padre de Neymar al medio deseo. Vamos a ver, aquí han cambiado las reglas del juego, no tienes acceso al futbolista, ni los que le hacen la línea editorial al Barça, ni los que, en Madrid pasa igual. Entonces, tú para tener acceso al futbolista es verdad que has ampliado el espectro y puedes ir a la salida de un...